Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, depende del día que me estén viendo. Bueno, el otro día les comenté que Chile iba a liderar el ejercicio Naval Unitas 2024, y a raíz de eso me llegó un comentario que decía así, lo pueden, van al video ese y van a leer el comentario, pero se los voy a leer por arriba. Dice, la Armada de Chile es solo un gastadero de plata, sin hacer nada, no aporta nada a la sociedad, ni más encima, hay que mantenerlos. Después sigue una frase que no la voy a leer. Bueno, salió una noticia el día de ayer, hace un día, bueno, que claramente deja en evidencia la ignorancia de este señor, al decir que la Armada no sirve para nada. Así que a este señor, que seguramente estará viendo este video, lo voy a invitar a que vea este video, y que vea cuál es la función de la Fuerza Armada, y que deje de andar comentando estupideces. Lo que usted ve en pantalla no es un problema de imagen, es el periscopio del capitán submarino chileno a pocos metros bajo el nivel del mar. Hace varias millas ha estado siguiendo a gran velocidad un barco desconocido que entró a mar territorial sin solicitar autorización. Ellos no saben que alguien los está mirando, no tienen ni idea que están siendo monitoreados por la Armada. Se detienen esperando el momento preciso para realizar sus operaciones y preparan los materiales para recoger peces y venderlos en otros países, pero fueron sorprendidos. Han sido alertados. Una, dos y tres fotos fueron suficientes para que la Armada los contactara y les preguntara qué hacían en territorio chileno. Se trata de un operativo de fiscalización que la Armada hace constantemente en aguas chilenas para proteger la zona económica exclusiva de pesca nacional. La Armada de Chile se encuentra monitoreando de forma permanente la flota pesquera extranjera que navega frente a las costas de nuestro país. Para efectuar el control de estas naves se realizan operaciones planificadas de vigilancia y fiscalización pesquera. Con la vista aérea de helicópteros y la inteligencia de submarinos, la Armada logró identificar un convoy de ocho embarcaciones que circulaban por nuestro país, que buscaban cambiar de océano desde el Pacífico hacia el Atlántico, por lo que se inició un operativo de traslado de manera coordinada monitoreando el movimiento de todos los barcos. Específicamente el día de hoy hicimos la vigilancia en el sector de Punta Delgada, en Pibira Angostura, y podemos detectar una flotilla de ocho embarcaciones, las cuales están navegando sin observaciones en este cambio de océano. La pesca ilegal en aguas chilenas es lo que estaba controlando ese submarino nacional. Fiscalizando a estas embarcaciones chinas y rusas. Hasta noviembre de este año, la Armada ha realizado 120 fiscalizaciones a embarcaciones que se desplazaban por los ríos y la Araucanía, cursando un total de 37 citaciones por motivos vinculados a la pesca ilegal. Un mercado clandestino que se estima que al año genera más de 60 millones de dólares y que cada día se busca habitar en aguas chilenas. Se roban todo, boludo. Y después dicen que la Armada no sirve para nada. Mirá, anda controlando que no le roben la riqueza del mar. Y estas personas comentando de que no sirven para nada, que no aportan nada a la sociedad. Si no existiera la Armada, ya no tendrían ningún pez. Ya no venderían nada de mar chile. Le robarían todo. Así que les pido una vez más que no comenten estupideces. Hay que defender lo que el pueblo tiene. Hay que proteger las aguas. Hay que proteger las tierras. Hay que proteger todos. No vengan a decir que las fuerzas armadas no sirven para nada. Porque están ahí para algo. Imagínense que acá en Uruguay tenemos ese problema. No tenemos una flota naval como la gente. Y nos roban todos nuestros peces del mar. O sea, tampoco tenemos mucho mar, ¿no? Pero se vienen estos mismos chinos. Vienen y se roban todo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros si no tenemos una Armada como la gente? Van a salir y los botes se quedan ahí parados porque ni siquiera arrancan. ¿Sabes cuántas pérdidas al año tenemos nosotros por no tener una Armada como la gente? Millones de dólares. Porque estos se roban todo y lo venden. Y nosotros que somos los dueños de ese territorio no podemos explotarlo para poder vender y que sea algo para nosotros. Así que esas personas que comentan que la Armada no sirve para nada y que el ejército no sirve para nada. Dejen de decir que no sirven para nada. Porque la verdad sí sirven. Tienen una función. Y la función es que no les roben. No sean ignorantes. Les voy a compartir otro video. Les llaman la flota china. Que está compuesta por 400 buques. El año pasado no era una amenaza en sí para Chile. Más era para Ecuador y Perú si no me equivoco. Pero vean la fiscalización que estuvo haciendo la Armada de Chile para tratar de evitar que le roben todas las cosas del mar. Se trasladó desde el océano Atlántico hasta el Pacífico. La amenaza de una posible pesca ilegal en nuestras aguas activó las alertas. Y de inmediato levantaron las alarmas de fiscalización de la Armada y de otras autoridades. Es conocida internacionalmente como la flota china. Más de 400 naves, la mayoría provenientes de países asiáticos. La que a nivel mundial se ha ganado un desprestigio por su pesca ilegal. Su amenaza para nuestro país y otros del continente es latente. Y por ello el trabajo de vigilancia que se realiza en el Centro de Control de Tráfico Marítimo de la Armada es 24 horas. La labor es verificar que ninguna de las embarcaciones se detenga. Esta flota en específico es una flota que pesca el calamar rojo, que nosotros conocemos acá en Chile como jibia. Así que para monitorear esto, nosotros lo primero que verificamos es que estas naves no se detengan. Porque el método de pesca es pescar de noche y detener la nave. Aquí vimos en los monitores el desplazamiento de dos naves chinas a la altura de Concepción. Horas más tarde pudimos observarlas desde el aire. Acompañamos al Escuadrón de Exploración Aéreo-Marítima en la fiscalización de ambos barcos pesqueros. Para descender cuando yo les avise posteriormente y hacer una pasada sobre ellos para que tengamos registro fílmico y audible de las comunicaciones de los pesqueros extranjeros. Lo bueno es que Chile tiene una respuesta inmediata a lo que es este tipo de problema. Acá en Uruguay se demora una eternidad. En los nudos, unos 610 kilómetros por hora, fuimos testigos del trabajo de los tripulantes del P-3 Orión que monitorean con radares y cámaras infrarrojo el comportamiento de la flota extranjera. Todos los sensores que nosotros tenemos pueden visualizar el contacto que nosotros estamos investigando. Y así con esa tecnología se llegó a la posición de la primera nave a fiscalizar. En embarcación 303, instancia 95, millas náuticas, se procede a la investigación de los contactos. Cuando llevamos una hora 20 de viaje a bordo del P-3 Orión de la Armada, ya comenzamos a tener los primeros indicaciones de dónde se sitúan las dos naves asiáticas que vamos a estar durante esta jornada fiscalizando a unas 150 millas de la isla de Juan Fernández. Desde el aire, el equipo verifica que la nave va en tránsito. De lo contrario, iniciaría un procedimiento para detener a su tripulación, lo que en Chile nunca ha sucedido. Diez minutos después del sobrevuelo de la primera embarcación, llegamos a la segunda. Con ella se trató de establecer contacto. Igual son pillos, porque ellos no paran de día, pero paran de noche. Ahí es donde está el problema. Este buque es el mismo que estaba hace unos días atrás. Es el primer video que vimos. Estamos tratando de establecer comunicaciones por Canal 16 Marítimo, pero no hemos tenido respuesta por parte de las embarcaciones que estamos fiscalizando. De noche, la flota extranjera pareciera ser una ciudad flotante debido a la luminosidad que proyectan. Imagen que desde Cerna Pesca nos señalan es observada por pescadores artesanales del archipiélago de Juan Fernández. Son nuestros ojos, a final de cuentas, de lo que pasa en el terreno, porque ellos hacen navegación, se encuentran en la zona de pesca y pueden detectar este tipo de operación. Países como Ecuador y Perú han denunciado en los últimos años el actuar de esta enorme flota considerada depredadora. Si bien Chile no es un atractivo para su pesca, nunca se sabe si esta condición podría cambiar y por ello su control seguirá permanente en nuestras costas. Y bueno, ya es evidente que ellos ya volvieron para sacar todo, estaban ahí, vimos en el primer video. Nuevamente le digo a esa gente que comenta que es solo un gastadero de plata, no comenten estupideces. Ellos permiten que no le roben. Ahora, si a vos te gusta que te roben, es tu problema. Así que nada gente, me había enojado mucho con ese comentario y quería... No voy a mostrar el nombre ni nada, pero si quieren ver quién lo puso lo pueden buscar en el video de Unitas. Pero sí amigos, o sea, te enoja porque, quiera o no, las Fuerzas Armadas están para defender a la ciudadanía. Si bien yo sé que en Chile no todo es color de rosa porque hay irregularidades en las Fuerzas Armadas. El otro día estuve viendo un mini documental que estuvieron haciendo sobre un oficial que lo habían echado por ciertas cosas. Pero no por eso tienen que decir que es un gastadero de plata al pedo. O sea, dos dedos de frente como dicen, ¿no? Espero que tengan un feliz año nuevo, que pasen muy bien. Igual hoy es 26, nos vamos a estar viendo hasta el 31. Así que estos días voy a estar subiendo videos, después voy a tomar un descansito de dos días. Hasta el 2 de... Sí, hasta el 2 de enero. Y nada, que pasen muy bien. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Adiós.